Quiero verte esta cosita puesta. Póntelo ahora. La única razón que yo aceptaría para que tú no te casaras con Héctor es que fuera un psicótico, un violador. Pero es que no estoy segura, mami. Ay, nena, tú nunca estás segura. No me gustan esos juegos, Héctor. Ya te he dicho que me haces daño. Pues ni modo, mi amor. Porque ya eres mía. Lo que pasa es que te falta conocer los placeres de la vida. Estás muy chica. Lo que pasó aquí fue muy feo, mamá. Lo que callamos las mujeres. Gracias. Con permiso. Disfruten la fiesta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo te llamas? ¿No? Mamá. ¿Cómo te llamas? Ay. Me encantan las sorpresas. Es que nadie sospecha absolutamente nada. Así que tú, querido yerno. Ya te puedo decir, yerno, ¿verdad? Sí, por supuesto, señora. Bueno, es tú firme, decidido. No es valiente el que no tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo. Es de Nelson Mandela. Salud. Ya llegó. Ahora sí, hermano. Vas. Pero antes, píngate tantito. Órale. ¿Tendrás un cigarro como regalés? No, no habías dejado de fumar. Sí, pero es que Juan Carlos y Héctor están muy raros y ya me están poniendo muy nerviosa. Bueno, ¿qué tal que nos van a decir que ya se asumieron? Como Ricky. Ay, qué tonta. Ay, chistosita. Vamos, acompáñame a buscar un trago. Ahorita. ¿Me la prestas? No te la quito más de dos minutos. A ver, atención, señores. Por favor, ¿se pueden acercar? Por favor. Venga, todos. Acérquense, por favor. Además de ser el cumpleaños de mi novia, que por cierto está hermosa, hoy es un día muy especial para nosotros. Mi amor. ¿Quieres casarte conmigo? Chaparra, acepta, por favor. No seas tonta. Héctor te va a hacer la mujer más feliz del mundo. Ay, niña, ¿los tienes como siempre con el Jesús en la boca? Ay, ya saben cómo es de tremenda. Mira, mira, tu divino enamorado, tendido de rodillas pidiéndote que te cases. Pero mamá no está de rodillas. Pero te vas a poner, ¿verdad? Sí, por supuesto, señora. Lena, por favor, cásate conmigo. Eres lo que más amo en la vida. ¿Sí? ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Que comience la fiesta! ¡Que comience la fiesta! ¡De una vez, de una vez! ¡Bravo, bravo! ¡Oh, mi hija! ¡Oh, mi hija! Tú pareces no darte cuenta de la suerte que tienes de casarte, de ser una familia. No todos pueden. Héctor es un hombre con el que no te va a faltar nada. Con él todo va a estar bien. Viene de buena familia, es trabajador, quiere tener hijos. ¡Tiene dinero! ¡Oh! ¿Qué pasa, mi amor? Que no lo amo, mamá. Bueno, eso pasa. Pero, a ver, vamos a pensar con la cabeza fría. ¿Amas a alguien, Max? No. Entonces, dale una oportunidad. Además, el amor es algo que se va dando. Ya vas a ver, en un par de años cuando haya hijos y estén de vacaciones, con una Margarita en la playa, caminando por la arena. Y yo atrás con los niños. Te vas a dar cuenta de que lo amas. Y listo. Pero es que no estoy segura, mamá. Ay, nena. Tú nunca estás segura. Por eso, Héctor es ideal para ti. Él es un hombre seguro que te va a saber guiar. Es atento, sensible, te adora. ¿A quién mejor te vas a encontrar para hacer tu vida? Mamá, tengo 20 años. El amor es a menudo fruto del matrimonio. Lo dijo Molière. Mamá, yo quiero estudiar, hacer una carrera. No quiero casarme, te daría. Eso tampoco es problema. Héctor prometió ayudarte con la carrera. ¿Puedes hacer las dos cosas? Mamá, no estás entendiendo, ¿verdad? Nada, nada, nada. La única razón que yo aceptaría para que tú no te casaras con Héctor es que fuera un psicótico, un violador, un asesino o un narcotraficante. Cosa que, por supuesto, no es. Héctor, por favor, prométeme que no me vas a hacer daño. Mi amor, nunca te he hecho daño. Son juegos. No me gustan esos juegos, Héctor. Ya te he dicho que me haces daño. Pues ni modo, mi amor. Porque ya eres mía. Mi amor. Pero si esto es una bendición. Una bendición, mamá. Es sangre. Ay, sí, mi niña, significa que has llegado virgen al matrimonio. Ay, no sabes qué feliz me haces. Eso quiere decir que yo te he educado con valores. Mamá, yo ya no era virgen. Bueno, en tiempos antiguos, cuando una cosa sí pasaba... Ya, mamá, ¿quién no me escuchaste? No, era virgen. Lo que pasó aquí fue muy feo, mamá. Ay, nena. Me sentí humillada. Nena, lo que pasa es que te falta conocer los placeres de la vida. Estás muy chica. Pero por fortuna, tienes un hombre excelente que de seguro te va a enseñar muchas cosas y te va a hacer muy feliz, mi amor. Seguro que estás en tus días. No, estoy en mis días. ¿Estás diciendo que es normal? ¿A ti te pasó eso con mi papá? Bueno, no. Bueno, mi primera vez fue muy distinta a la tuya. Mamá, esto no fue mi primera vez. ¿Por qué no me escuchas? Ay, pero claro que fue tu primera vez y esta es la prueba. A menos que estés en tus días y no te hayas dado cuenta. No, estoy en mis días, mamá. Ay, lo que pasa es que estas cosas así son, nena. Lo único que puedo decirte es que somos mujeres y así es la cosa. ¿Y así va a ser siempre? Bueno, una primera vez no te va a volver a pasar. Yo sé que es doloroso, pero con el tiempo te va a ir gustando, papá. ¡Lena! ¿Estás estudiando? Sí. ¿Y no quedamos que íbamos a estudiar juntos? Bueno, sí, pero estaba leyendo un poco para que cuando estudiáramos juntos ya obtener preguntas que hacerte. Pues yo tengo un par de preguntas que hacerte, mi amor. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Bueno, toma. Ay, mi amor, qué lindo. No te hubieras molestado. Ábrelo. Aquí viene mi primera pregunta. ¿Te gusta? La verdad, no, mi amor, esto no es mi estilo. Es que lo vi y no pude dejar de pensar en lo sexy que se te debe haber puesto esto. Y aquí viene mi segunda pregunta. ¿Te lo puedes poner? Sí, sí, mi amor, algún otro día me lo pongo y va a ser... No, no. Te lo pones ahora. ¿Sí? ¿Sabes que hice una comida riquísima? ¡No! Quiero verte esta cosita puesta para hacerte sentir lo hermosa que eres. Póntelo ahora. ¿Qué? ¿Te da pena que te vean? ¡Que te vean! ¡Si pueden! Que vean lo hermosa que eres, mi amor. Póntelo chiquita, ¿sí? Póntelo. 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 ¡Ya va a empezar, mi amor! ¡Bebé! ¿Qué pasa, mi amor? ¿Y esa cara? Es que no tengo ganas de ver esa película. Yo pensé que era otra. Mi vida, esto te va a dar cultura. Entiendo que seas muy chiquita y que no hayas visto ninguna película de estas. Pero son muy divertidas. Ven. No, Héctor, no me siento cómoda viendo esto. Mira, ven. Vas a ver que lo vamos a disfrutar muchísimo. Mira, todo esto nos va a hacer muy felices. Nos va a encontrar muchas cosas ricas, divertidas. Nos va a acercar como pareja. ¿Quieres? ¿Quieres? No, gracias. A ver, no entiendo. ¿Qué tengo que hacer? Estoy intentando que esto funcione. Y tú siempre estás como sufriendo. ¿Qué? ¿No es suficiente con lo que doy, con todo el amor que estoy dando? ¿No es suficiente? No es eso, Héctor. Ya sé. Lo que necesitas es que tengamos muchos hijitos. Yo no quiero tener ningún hijo. Tú quedaste en que me ibas a ayudar a mi examen. A ver, a ver, mi amor. Llego muy cansado todos los días. Y lo único que pido es que mi esposa me dé un poco de cariño, de amor, de intimidad. Ven. Ven. No, Héctor, no. Ven, 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 ven. Mira, vas a ver que una cosa lleva a la otra. Y quién sabe. Igual hasta plongamos cepillitas por el mundo. ¿No está increíble? Elena, le voy a ser sincero. Estoy muy preocupado. ¿Qué tengo, doctor? Es que presenta lesiones serias. Está bastante lesionada. Y por el cuadro que presenta, cualquiera diría que su marido la viola todas las noches. Cuénteme, ¿qué es lo que pasa? Es que yo siento que él eso me hace. No tiene usted idea de cuántas veces he querido lo que usted acaba de decir. Porque es verdad, yo lo sé. Pero no me atrevo a decirlo. No me atrevo ni siquiera a pensar en lo que me hace. Pero es que, Elena, no debes permitir que te siga haciendo daño. Pero es que no le puedo decir que no me toque. Él es mi marido. Él tiene todo el derecho. Además, toda mi familia lo adora. Mira, si quieres, yo puedo hablar con él. Hacerle entender que no es la manera de tratarte. Que inclusive, bueno, debe cuidarte. No, 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 no. Ni se le ocurra hacer eso, por favor. Él cree que yo tengo un problema. Y que... No, no, no. La que debe entender eres tú. Mira, yo soy hombre. Y él sabe perfectamente bien lo que está haciendo contigo, aunque tú seas su esposa. ¿En serio quiere ayudarme? Seguro. Deme algo para no tener hijos, por favor. Se lo suplico. Yo no quiero tener hijos con él. Nada más de imaginar lo que les pueda suceder a ellos o lo que me siga haciendo a mí, me pone mal. Yo le juro que prefiero morirme. Elena, mira. Tú estás en todo tu derecho de planificar tu vida, decidir en qué momento quieres o no tener hijos. Pero también estás en tu derecho de divorciarte del hombre que te está haciendo mucho daño, por favor. Mira, yo no sé si tengo derecho o no. Pero por favor, ayúdame. Claro que sí. ¡Lena! ¿Qué es esto? ¿Quién demonios te recetó esto? Es, no son mías, son de una amiga que... No me mientas, nena. No me mientas. Te conozco perfectamente bien. Estoy muy decepcionado con todo esto. Mi amor, te juro que esto no va a volver a pasar. Te lo juro, pero... Créeme que no va a volver a pasar. ¿Qué haces, mi amor? Ya... Te voy a dar una lección. Mi amor, ya cálmate, tranquilice. ¿Con qué pastillas anticonceptivas? No, Héctor, por favor, por favor. Por favor, no me das daño, por favor, Héctor. No, Héctor. Héctor, déjame, por favor. ¡Héctor, no! ¡Héctor, no, por favor, no me das daño, Héctor, por favor! ¡Adiós! ¿Qué te pasó? Ayúdame, por favor, ayúdame. Sí. Te asaltaron. Bueno, espérame, le voy a hablar a tu marido. No, no, no. ¿Cómo que no? Mira, mira cómo estás. Claro que le voy a hablar. No. Fue él. Está en tu casa. Hola, amiga, ¿cómo estás? Ah, Héctor. No, no, no he sabido nada. ¿Su celular? No, bueno, si sé algo yo te marco. Ay, ojalá que encuentres el celular. Bye. 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 No tiene por qué mentirme, señora. Ya me imagino la cantidad de estupideces que le ha de haber dicho su hija. Pero te juro que aquí no está. Además, Héctor, ¿qué forma tú, la tuya de entrar así a la casa? Pues, ¿qué pasó? ¿Por qué? Señora, señora, olvídelo. Luego nos vemos. Si sabe algo de su hija, me avisa, por favor, ¿sí? Héctor, Héctor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mire, señora, nos peleamos y su hija se puso loca. Perdóneme, pero vamos a tener que internarla en un psiquiátrico. ¿Por qué me dices eso? ¿Qué pasó? Le digo esto porque fue la verdad. Si sabe algo, me avisa, por favor, ¿sí? Héctor, Héctor, no te vayas. No me dejes hablando sola. Alma, ¿pero por qué dejaste que se bañara? Esta niña acaba de ser víctima de violación. Tenemos que llevarla al ministerio y ya con el baño, pues, se van a borrar todas las pruebas, hija. Sí, mamá, pero yo no sé si ella quiere ir a la policía. Aparte, lo primero que me pidió fue bañarse. Bueno, tiene que denunciar, ¿eh? A su propio marido. A quien sea. ¿Ya lo sabe su mamá? No, 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 claro que no. Y me dijo que si alguien hablaba o si preguntaban por ella, que no dijéramos nada. Es que no entiendo, no entiendo. Se empezó a poner loca, se empezó a poner... Se aventaba contra los muebles. Literalmente la perdimos, cuñado, la perdimos. ¿Cómo llegó a eso? Dime. Estábamos platicando tranquilamente sobre tener hijos. Y ella me empezó a seducir. ¿A qué? A seducir, cuñado, somos esposos. Le dije que tuviera calma, que esperáramos, que teníamos todo el tiempo del mundo. Y enloqueció. Pensó que la estaba rechazando y enloqueció, ¿sí? A ver, a ver, a ver. ¿Por qué tanta prisa, Héctor? Juan Carlos, lleva tres horas desaparecida. ¿No es suficiente? Sí, claro que sí. Además, nadie sabe nada de ella, ¿o no? La voy a encontrar. Yo lo que quiero es desaparecer. No, Elena, eso es como si quisieras morirte. Eso es lo que quiero. Por lo menos que nadie se acuerde de mí. Pero no digas eso, mira, siempre hay soluciones. Sí, a veces. Lo que puedo hacer es ir a un albergue o a un sitio donde me pueda sentir segura, ¿no? Eso está bien, ¿eh? Es una buena idea. Cuando sentí que las cosas no estaban bien, me metí en internet. Ajá. Y vi una asociación que se llama MAM. ¿M-A-M? Sí. Ah. Mujeres aportando mujeres. Ah, claro. Y están las de Apis. Ellas vienen trabajando desde hace mucho tiempo con el tema de la violencia. ¿También nos pueden apoyar? Ajá. Sí, quiero ir ahorita mismo. Bueno, pero no te puedes ir así. Mira, mejor primero hay que buscar y luego nosotros te llevamos. Pero tiene que ser lo más rápido posible porque en cualquier momento puede venir. Miren, me vas a ver que estoy aquí. No, bueno, pues, ¿vamos? Sí, 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 vamos. Vamos, ya. Busquen el otro archivero, por favor. Gracias. Buenas tardes, licenciados. Mónica, ¿qué pasó, licenciada? Hola. ¿Sigues defendiendo pobres indefensos? Así es. Estoy aquí en un caso de despojo y, ¿sabes? Precisamente, mujeres. No sé, ¿ustedes a qué político están defendiendo? O más bien, ¿a quién va a despojar el día de hoy? A ver. Bueno, bueno, pero qué álgido encuentro. Venimos a notificar la desaparición de mi hermana. ¿De tu hermana? Sí, es mi esposa. Bueno, lo siento mucho. ¿Fue secuestro cuando desapareció? No, 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 no creo. Discutimos y se fue de la casa. Nada más. Mónica, si te enteras de algo, por favor, avísame. Claro, con mucho gusto, pero bueno, ¿cómo cuál es su nombre? Lena Huerta. Ok. Si sé algo, yo los tengo al tanto. Échale ganas, Mónica. ¿Lía? Juanita, ¿ves a eso, señores? Sí. Van a denunciar a una mujer y quiero que me tengas al tanto de las cosas. Yo conozco muy bien a uno de ellos. Yo no a una muchacha en la facultad. Ese no es el punto. El chiste es que me tengas al tanto de los movimientos. Siento que algo tuvo que ver. Por favor, ¿sí? Sí, está bien. Gracias, te lo agradezco. De aquí, hasta luego, Isabel. Permiso. Paso. 29. Qué raro. En internet decía que aquí es, pero no hay ningún letrero ni nada. Bueno, puede ser por la seguridad de las propias mujeres, ¿no crees? Sí, suena lógico. Elena, ¿estás bien? Te veo dudosa. Mira, si no quieres, no vamos, no entramos y no regresamos. No, yo ahorita no puedo dudar. Lo que estoy pensando es que tal vez sí tengo que denunciarlo. Sí. No, eso definitivamente lo tienes que hacer. No denunciar sería como decir aquí no pasó nada. Sí. No, 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 mírate. Parece que Héctor está loco. Pero tu mamá tiene toda la razón. Después de esto, ¿qué puedo hacerme? Matarme. Además, si no lo denuncio, si no digo nada y me quiero refugiar aquí, de todas maneras me va a buscar y me va a encontrar y me va a matar. Elena, no, no hay que pensar en cosas tan, tan fuertes, ¿no? No, pero es verdad. Si no lo denuncio y me mata, ¿de qué va a servir mi muerte? Es muy probable que te hagan una revisión médica. Bueno, pues que me la hagan. Elena Huerta. ¿Usted quién es, perdón? Bueno, disculpe, yo soy Mónica Macera y soy abogada y quiero que sepan que pueden contar conmigo para lo que sea. Bueno, ¿a qué se refiere? Hace rato vi que llegaron Héctor y Juan Carlos y dieron acta de su desaparición. Bueno, una vez aclarado el punto, nosotros no queremos saber nada de estos personajes, o sea... Lo supongo y lo entiendo. ¿Y usted los conoce? ¿De dónde o qué? No puedo hablar mal de Juan Carlos porque siempre se ha comportado un caballero, pero lo que es de Héctor, de verdad, que él y yo a la facultad... Ese no es el tema, el tema es que él le hizo eso, ¿verdad? Quiero que sepa que pueda confiar en mí, téngame confianza, de verdad. ¿Pueden creer cómo es este país? La tenía en el mismo ministerio público al que fuimos a levantar el acta por su desaparición. Y los imbéciles la dejan ir. Hubiera estado interesante que nos hubieras dejado escuchar las razones, ¿no crees? ¿Qué razones, Juan Carlos? No hay ninguna razón, ¿no entiendes? Mira, Héctor, no sé lo que hubo entre mi hermana y tú, pero te juro que lo voy a investigar. ¿Me estás amenazando? Por favor, muchachos, no se peleen. Todos estamos en manos de Dios. Que sea él quien nos dé luz en el camino. Creo que fue San Lucas el que lo dijo. Es Mónica. ¿Mónica? Claro, esa perra. ¿Quién es Mónica? Una tipa envidiosa y un pésimo abogado. Entiendo, entiendo. ¿Nos podemos ver mañana tú y yo? Gracias. ¿Lo hiciste? ¿Qué? Dime si lo hiciste, desgraciado. ¿Qué te pasa, Maradona? Dime si lo hiciste. ¡Suéltame! ¡Suéltame, por favor! ¡Lastimate a mi hermana! ¡Por favor, por favor! ¡Dime! ¡Mira! ¡Ya, ya! No tengo la culpa que las viejas denublen la visión. Piensa, piensa. ¿No puede decir qué demonios pasa? ¿Por qué están haciendo esto? Quiero que te largues de mi casa. ¡Quiero que te largues de mi casa en este mismo momento! Mira, perdón, disculpe. Y esto no se queda así. ¿Estás bien, mi amor? Tranquilo, bebé, tranquilo. ¿Estás bien, mamá? Tranquilo. Era compañero de la carrera de mi hermano. Y un día llegó y se sentó a la mesa y... y me miró así. ¿Así cómo? Como si supiera que yo era de él. ¿Y tú crees que eres de él? Ay, no lo sé. Yo lo único que sé es que desde que apareció ya yo no fui yo. ¿Cómo es eso? ¿Me puedes explicar? Y me volví... como su objeto. ¡Mijalina! Ya no te pudimos esperar. Nos adelantamos al postre. ¿Es tu hermana? Sí. ¿Y cómo por qué no me habías dicho que tenías una hermana tan guapa? No sabía que me querías de cuñado. Casi tan guapa como tu mamá. ¿Qué pasó? Ay, qué cosas dices. Pero sí, cada cosa tiene su belleza. Y no todos pueden verla, ¿eh? Lo dejo confusión. Pues sí. Y si me dejas ser tu cuñado, yo feliz. Pues hasta donde yo sé, mi hermana no tiene ningún novio. ¿Verdad, Chaparra? No. ¿Y entonces se volvieron novios pronto o después? Héctor le pidió formalmente a mi mamá que nos dejara salir juntos. Y fuimos novios. Hasta que ellos montaron su empresa. Mi hermano nunca, nunca hubiera podido ponerlo sin la ayuda de Héctor. ¿Y entonces cuando montaron su empresa ya no eran novios? Es que pasó algo muy feo. ¿Qué pasó? Me violó. Mira, esta es la oficina de tu hermana. No, ya la conocía, pero mejor vándolo, sí, no. No, no, no. Mi amor, ya se te pasaron un poquito las copas, se te pasaron las copas. Es mejor que nos vayamos ya muy tardes, ¿sí? Por favor. ¿Qué te pasa? Llevamos años saliendo y siempre te resistes a que hagamos el amor. ¿No te gustó? ¿Eh? ¿No te gustó? Mi amor, mi amor, acuérdate, acuérdate que llevamos meses, no llevamos años. Y es que tú a veces te comportas de una forma muy rara conmigo, me tratas muy extraño. ¿Qué? ¿De qué forma rara hablas? Lo que pasa es que no has aprendido muchas cosas. Te las voy a enseñar. No, Héctor, no cuándonos. Te las voy a enseñar ahorita mismo. Vámonos, por favor. No quiero oír. No, no, no. Por favor, Héctor. Yo ya había terminado con él. Te juro que me había prometido nunca más verlo. Estaba pensando hasta irme de mi casa para no afectar a mi hermano. Me quería ir a estudiarle y a esa Monterrey o a donde fuera. ¿Qué tenés tú? Pidió mi mano. Enfrente de toda mi familia, de mis amigos, de mi madre. No le pude decir que no. Y me voy a arrepentir de haber sido una cobarde en toda mi vida. No, Lena, no te culpes. Tomaste una decisión presionada, obligada. Pero la tomé. Yo acepté ser suya. Yo acepté casarme cuando lo que debía haber hecho fue huir. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que yo lo sabía. Que yo sabía que estaba haciendo algo que no quería hacer y que todo eso me iba a perjudicar. vas a tener que aprender a perdonarte. Y vas a empezar a preguntarte qué es lo que quieres hacer. Ahora. ¿Dónde está mi hermana? Tu hermana está bien y está segura, está en un albergue. Pero te cité aquí porque quiero saber si nos vas a ayudar en el caso de la demanda de divorcio. ¿Tú vas a llevar el caso? Sí, sí quiero, pero sé perfectamente cómo se maneja Héctor y si de cuántas artimañas se puede valer para volar el caso. ¿Cómo está Elena? Está muy dañada. Tiene muchas lesiones vaginales, tiene dos órganos gastrointestinales funcionándole mal, señales de cinturón en la espalda y una costilla ruta. ¿Quieres ver fotos? No, no, no. ¿Cómo fui tan imbécil? ¿Por qué no me di cuenta antes? A ver, Juan Carlos, no hay tiempo de reclamarse nada. Lo único que quiero saber es que si nos vas a apoyar vas a estar con nosotros. Digo, porque tú y yo bien sabemos que los motivos no nos hacen falta. O sea, es abuso sexual y eso es un caso judicial que va directo a cárcel. Así que quiero saber si vas a estar con nosotros, sí o no. ¿Estás o no? Estoy con ustedes. Gracias, adelante. Hola. Buenos días, Almita. Hola, Héctor. Qué sorpresa. Sí, ¿verdad? ¿Y mi amiga, cómo está? ¿Ya encontró su celular? Hazte la tonta. Yo sé que tú sabes dónde está esa mentirosa. No, yo no sé nada. Mira, mira, Alma. Me estoy cansando de este juego imbécil en el que tú mientes para que no descubra dónde la escondiste. Sé perfectamente dónde vives. Ah, ¿sí? Bueno, ¿y si sabes dónde vivo? ¿Por qué no vas? Si estás tan seguro, ¿por qué no vas por ella y a mí me dejas en paz? Dile que tiene que regresar a arreglar todo este borlote que me está armando. Y dile que si se mete conmigo va a perder. Juan Carlos, ¿qué estás haciendo? Me voy de aquí, mamá. Me voy a llevar mis cosas a tu casa en lo que consigo otra oficina. Bueno, yo vengo a que me expliques qué es lo que pasó ayer con Héctor. No entendí nada. ¿Dónde está tu hermana? Háblale a Mónica, mamá. Te exijo que me expliques qué es lo que pasó. Lo que pasa, mamá, es que tú y yo vendimos a mi hermana a un violador. ¿Qué? Hola. Hola. ¿Qué pasó? Bueno, es que me encontré a Héctor allá afuera. ¿A Héctor dónde? No, tranquila. Ya se fue. Ay, amiga, yo no sé qué voy a hacer para alejarme de él de una vez por todas y para empezar a rehacer mi vida de nuevo. Bueno, no sé, pero puedes empezar recordando en las cosas que te hacen feliz. Tus sueños. tú querías ser abogada, ¿no? Ya no lo sé. Ya va a empezar la terapia de grupo. ¿Quieren venir? ¿Yo puedo entrar? Sí, claro, pero tendrías que quedarte en el grupo. Sí, sí está bien. ¿Y de qué hablan o qué? Bueno, el grupo es un espacio en donde nos escuchamos, prometemos no juzgar, no hablar de las cosas que escuchamos en terapia afuera, compartimos experiencias y tratamos de estar mejor. ¿Y a ti te molesta si entro? Por supuesto que no, amiga. Bueno, pues, bienvenida. Gracias. Vamos. ¿Qué pasó, María? ¿Qué? ¿Cómo que llegó una demanda de divorcio? Y por supuesto que no la aceptaste, ¿verdad? María, me importa un bledo que haya sido un aviso de audiencia. Me debiste haber avisado en ese mismo instante. Adiós. 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 Bueno, ¿y ya mejor? Sí, amiga, muchas gracias por todo. No, no me des las gracias. Tú querías contarme y yo no supe escuchar. No sé, a lo mejor te estaba juzgando porque creía que tenías una vida envidiable, pero uno no se da cuenta de lo que los demás están viviendo. Sí, tal vez en algunos momentos sí fue envidiable. Lena, ya llegó Mónica, te está esperando en mi despacho. ¿Ya llegó? Sí, ya levantó la demanda. Lena. Es que pensé que no iba a ser tan rápido. ¿Querías que se tardara más? Listo. Necesito que me firmes aquí, en esta hoja y aquí. Esta es la última. ¿Y si él contra la demanda? No, eso no va a pasar. Lo único que necesitamos hacer es recaudar las pruebas posibles y además con todo esto vamos a pedir una indemnización. ¿De verdad? Sí, tu hermano va a llevar esa parte, yo sé que es muy bueno en las finanzas. ¿Mi hermano? Sí, lo convencí. Además, hay una cosa que, bueno, tu madre me ha estado ya, me llame y no sé qué hacer con ella. Mónica, yo preferiría que ella no viniera. Ok. Y si así tú lo pides, está bien, pero además yo entiendo que nosotros las mujeres tenemos que tener esta parte de confianza con nuestras madres, es una comunicación, ¿no? Es que hay muchas cosas que ella no quiere ver. Mira, no sé si es porque ella se educó en otra época o porque prefiere no enterarse. ¿Acaso tu mamá estaba enterada de lo que pasaba con Héctor? Yo se lo intenté hacer ver muchas veces, pero cada vez era peor. Lo justificaba y todo eso me confundía. No te preocupes si no quieres verla, así se hará. Además, yo la puedo tener al tanto del proceso y yo me comunico con ella y bueno... Mónica, déjame, déjame llevar el caso a mí. ¿Cómo llevar el caso? No... Bueno, ayudarte. Mira, mi papá también fue abogado y como mi hermano, yo también quería estudiar leyes, pero Héctor se adelantó. Mira, no puedo ser la víctima de Héctor toda la vida. En poco tiempo voy a dejar al albergue. ¿Y cómo voy a empezar y qué mejor que ayudándote en el caso? Tanteando. Y bueno, si así tú lo quieres, yo encantada de que me ayudes. ¿Ok? Pero bueno, fírmame, por favor, ¿sí? Aquí. Por favor, licenciada, siéntese. ¿Qué le sirvo? ¿Un té, café, un vodka, un anís? No, 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 así está bien, no se preocupe, voy a ser muy breve y clara. Lo que pasa con su hija es que no quiere estar con usted porque usted no quiso ver las señales de dolor que tenía con ella. Me parece muy injusto que me diga eso. A mí, que le ha dado todo, que intenté colocarla en una buena familia con un buen muchacho. Ok, usted disculpe, pero las que parecen hoy en día buenas familias y los que parecen buenos muchachos son de lo peor para colocar a una mujer hoy en día. ¿Cómo? Sí, lo digo porque lo sé, los que son buenas familias y buenos muchachos, señora, no viven en este mundo. Es como si vivieran en un cuento, un cuento donde el silencio se pega y se esconden los abusos más deligrantes. A ver, jovencita, tú no me vas a venir a dar lecciones a mí sobre las buenas familias. Yo sé lo que es ser mujer y sé lo que cuesta hacer feliz a un hombre y a veces pues no. Cosas como la que le pasaron a mi hija pues son el costo. Pues gracias a Dios, señora, las cosas hoy en día han cambiado y usted estará presenciando hoy mismo el cambio. Digo, el día de mañana su hija va a tener que salir del albergue, va a tener que comenzar una vida. Señora, tiene dos sopas, le decidió y ya se acabó. ¡Qué insolencia! No, insolenta me parece usted que no quiso ver lo que le sucedía a su hija. Yo entiendo que antes se callaban las cosas de generación en generación. claro, para dar pie hoy a los muchachos, a los hombres que se volvieran violadores, machos o asesinos y por supuesto detenernos a desarrollarnos. Le voy a dar un consejo, siéntalo, no lo piense, hágalo por ellos, pero hágalo por su hija. ¿No? Es su hija, ¿no? Con permiso. Válgame Dios. Te va a ir muy bien, ya verás. Muchas, muchas gracias, de verdad, Sonia, por todo lo que has hecho por mí. Y nos vemos en la próxima terapia. Sí, por favor, no las dejes. Recuerda que la recuperación por abuso sexual toma muchos años y hay que trabajar mucho para ese reencuentro contigo misma. No te preocupes, no las voy a dejar. Y ya me voy porque mi abogada y mis testigos se van a aburrir de tanto agradecimiento. Suerte en el juzgado. Muchas gracias. De verdad. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, muy bien. ¿Hola? ¿Ey, ey, ey, ¿a dónde? Listas. ¿Estás listo tú? Échale ganitas, Mónica. Así será. Ay, Dios mío. No pasa nada. ¿Qué hace mi mamá aquí? Lina, perdóname, me equivoqué. Quiero decirte que te admiro mucho y que siempre voy a estar contigo. Gracias, mamá. Quiero que tengas mucho valor, mucho valor. Siempre te voy a apoyar, te lo prometo. El valor encara el miedo y así lo domina. Martin Luther King. Lo siento, ya te lo dije, Héctor. No es que no te quiera. Bueno, pues entonces a lo mejor es que ya no te gusta y punto, no hay más. No, tampoco es eso. Entiéndeme, por favor. Estoy sensible, nerviosa. En fin, hoy no quiero. Pero es que llevas así varios meses, hoy no, hoy no, hoy no. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Pues no es algo en particular. ¿Pero qué prefieres, que te mienta? Ni yo misma sé lo que tengo.